Por la tuna y el carrizo Por la lagunita, en el cielo y el caimán Me miré con unas gentes Por la cruz de losa, ¿cómo imaginar? Me fui por la quince al norte Y allá por los mochis me fui a descansar Es una esquina la casa Abajo mi escolta no me iba a fallar En el otro cuarto el cholo Y detrás del espejo Un túnel para escapar Nos cayeron chaparritos Ya nos ubicaron Dijo el chorribán No hay tiempo pa' que se cambie Y no más los rifles vamos a llevar Esto me queda muy claro Este operativo no era para mí Por más billetes que daban Esos federales La ley tenían que cumplir No viene al caso Leyendas, tampoco videos Como fue la detención Mis chavalos aguantaron Y varios marinos Le faltan al batallón Se puso bueno el árbol Y todos querían verme Preguntar e investigar Para que se hacen los verdes Me llevaron preso Y verdes me han de sacar Otro tiempo por la sombra Cómo retenerme Y han cambiado de penal No se olviden que el cerebro Poder y la astucia Hacen al chapu No se olviden que la